Un saludo. Está anocheciendo y tengo que bajar rapidísimo, que si no voy a quedar aquí helado. Llevo frontal, porque hay que venir preparado. Pero bueno, mejor que no me coja la noche, porque me voy a quedar... Mira, todas esas nubes que veis detrás mío y las que están entrando por aquí, que estaba en el sol, son nubes de nieve. O sea que no va a tardar mucho en empezar a nevar y va a bajar la temperatura en picado. Bueno, pues quería comentar con vosotros un tema que he estado pensando toda la subida. Mira, hoy he subido aquí a Belloc, detrás mío hay una ermita, ¿la veis? Justo ahí, donde está mi oreja, ahí. Y venía pensando en lo importante que es hacer las cosas a tiempo, ni antes ni después, como cuando cocinas. ¿Qué pasa si echas el arroz antes de tiempo? ¿Y si lo echas después? Pues claro, así queda. Amigos valencianos, un saludo bien grande, que ya va a empezar la temporada de paellas. Entonces, hay que hacer las cosas a tiempo y a veces tenemos que ser capaces de esperar y desarrollar nuestra mejor capacidad de paciencia para poder esperar a que sea el momento oportuno. Porque algunas cosas se han de madurar, algunas han de pasar algunas etapas. Mira, esto me pasa a mí siempre con la paella, ahora me ha venido el recuerdo. Siempre me quemo la lengua con la paella al probarla, porque no puedo esperar a que se enfríe. Y luego, ¿qué pasa? Pues que no la disfruto. Hay que saber esperar. Y este saber esperar requiere de capacidad de paciencia y de capacidad de impasibilidad. Porque cuando esperas, si no tienes inputs, pues desesperas. Y el que espera, desespera. Y ya se te va la castaña, empiezas a pensar cosas y cosas. Y cuando uno espera y fija su atención en aquello que espera, pues ¿qué pasa? Que no hay cambio, porque tú estás mirando algo continuamente. Es como si ahora miro continuamente el móvil. Pues al final hablo con él y me dice cosas y nos entendemos. Tenemos que ser capaces de distraernos mientras esperamos. Si ya lo hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, bien. Si lo tenemos todo tal cual toca. Si ya hemos tirado el arroz. Pues esos 20 minutos que hay que esperar hasta que el arroz haga chup chup, hasta que se haga la paella. Pues nos distraemos con algo, con un aperitivo, por ejemplo. Así que mi mejor consejo es que sobre todo, sobre todo, sobre todo, no os precipitéis. Porque hay decisiones que son irreversibles. Como por ejemplo, si te precipitas al tener un hijo. A lo mejor tenemos que esperar a que la relación de pareja madure y pase en algunas etapas para poder confirmar que podemos tener un hijo tranquilamente, con seguridad, para la propia criatura que no va a elegir venir. Así que, en resumen, no quemes etapas. Desarrollo de capacidad de paciencia. Espera a que esté maduro. Y en ese momento, mientras esperas, distráete. Y sobre todo, no te precipites. Cualquier duda o consulta, por favor, envíame un correo a tomas. Arroba tomas navarro punto es. Que estaré encantado de responderos. Que ahora empieza la temporada de primavera. Ya no llevo esquís. Ahí. Y me resulta mucho más fácil grabar vídeos que no mitad de la montaña. Con la nieve, con el frío, que te quedas helado en un momento. Todavía haré alguna salida de esquí de montaña. Porque hay bastante nieve. Mira, fijaros. No sé si se aprecia. Sí, ahí está. Hay bastante nieve, el Puchimal, detrás mío. Así que alguna más haré. Pero bueno, pocas. Sobre todo, voy a empezar ahora a correr y a andar por el monte. ¿Vale? Así que, cualquier duda, pregunta, consulta, por favor, envíame un correo. A tomas arroba tomas navarro punto es. Y estaré encantadísimo de responderos. Empieza la temporada de vídeos. Chao, chao.